Miren como son las cosas, un amigo me contó Diosito le concedió, el deseo que le pidió De ser un hombre muy rico, y después se arrepintió Aquella buena persona, el orgullo le creció Y a toditos sus amigos, también los desconoció De su hermosa esposa, muy pronto se divorció Se dio cuenta que el dinero, no era la felicidad También pudo comprobar, que es una enfermedad Por eso es que a su fortuna, el decidió renunciar En su bolsillo su queza, en su corazón pobreza Difícil llegar al cielo, aunque tengan una iglesia Donde no existe el amor, ni las cobijas calienta Y vamos con todo mal estás, claro que se puede Un día dijo llorando, no sé lo que me pasa Aquella buena semilla, la convertí en mostaza Prefiero un buen hogar, que una muy buena casa Es una enfermedad, el tener tanto dinero Entre más tienen, más quieren, nunca tienen llenadero Valemos por lo que somos, y no por lo que tenemos Dijo en varias ocasiones, la madrecita Sor Juana La mayoría de los ricos, tienen la fe alejada Hoy les sobra que comer, y hambre para mañana En sus bolsillos su queza, en su corazón pobreza Difícil llegar al cielo, aunque tengan una iglesia Donde no existe el amor, ni las cobijas calienta ¿Qué tengo doctor? Su diagnóstico mi amigo, es que esté enfermo Ay, y como me duele Siento mi pecho inflamado, que no puedo respirar Hoy me encuentro internado, dentro de un hospital La que me causó la herida, ella ni cuenta se da Desde antes de conocerla, de ella me enamoré En mi sueño tan hermoso, la convertí en mi mujer Es mi amor platónico, la dueña de mi querer Me dijo el cardiólogo, te ha crecido el corazón Ya no te cabe en el pecho, y te diré la razón Por amar con todo el alma, estás enfermo de amor Y Dios sabe, que no hay mejor medicina Que tu chiquita, y vamos con todo balsas Aquí tienes tu receta, de tu linda enfermedad Una dosis de sus besos, te juro te sanará Es la mejor medicina, que te puedo receta Doctor, ella anda tan alta, y yo arrastrando en el suelo Es un amor imposible, a mi me falta el dinero Lo único que yo le ofrezco, es este amor verdadero Me dijo el cardiólogo, te ha crecido el corazón Ya no te cabe en el pecho, y te diré la razón Por amar con todo el alma, estás enfermo de amor Puede ser que tú ya no me quieras Puede ser que tengas otro amor Más mi cariño, ingrata traicionera Con otro hombre jamás vas a encontrar Yo te amaba, pero siempre fue a la buena Y tú ingrata supiste pagar mal Más esta herida que dejaste como pena Otro cariño fácilmente borrará Ya no pienses, quítate de la cabeza Yo no soy besos que a los tres ya están de vuelta Soy gavilán que buscando va pollitas Y estas gallinas ya no corren en mi lista Sufrirás y llorarás de pena Cuando otro hombre a ti te pague mal Y volverás pidiendo que te quiera Más mi cariño, ocupado estará Yo te amaba, pero siempre fue a la buena Y tú ingrata supiste pagar mal Más esta herida que dejaste como pena Otro cariño fácilmente borrará Ya no pienses, quítate de la cabeza Yo no soy besos que a los tres ya están de vuelta Soy gavilán que buscando va pollitas Y estas gallinas ya no corren en mi lista Te apuesto mi sangre a que todavía me quieres Me han platicado las amigas que tú tienes Que sufres mucho y que hablas con las paredes Que hablas tu nombre, que dejaste y que lo quieres Sigo esperando que tú algún día regreses Tú a mí me quieres y yo nunca te he olvidado Pero por celos me dejaste abandonado Deje ese orgullo que yo te sigo esperando Y ya deje esos celos orgullosa Tu nombre es Gloria y del mío ya ni me acuerdo Y ya mi memoria la perdí por tu recuerdo Es por tu gusto que te la pasas sufriendo Te estoy sincero que yo todavía te quiero Sigo esperando que tú algún día regreses Tú a mí me quieres y yo nunca te he olvidado Pero por celos me dejaste abandonado Deje ese orgullo que yo te sigo esperando Nos dejamos hace tiempo y el amor entre tú y yo No sé que no acabas No me vuelvas a decir que no me quieres Y lo veo en tu mirada Me contaron tus amigas que les dices Que por mí ni sientes nada Esta vez quiero que me lo digas tú Sin agacharme tu mirada Se te nota que me quieres todavía No exagero yo te pienso noche y día Olvidemos el pasado ya pasó Ven a mis brazos vida mía Me llegaron con el chisme que tus padres no te quieren ver conmigo Dice porque no trabajo y además me paso pedo muy seguido Ahí les dices a mis suegros que le bajen a su cuento Les advierto Tú me quieres yo te quiero y si me enfadan te voy a llevar muy lejos Se te nota que me quieres todavía No exagero yo te pienso noche y día Olvidemos el pasado ya pasó Ven a mis brazos vida mía Y esta canción es para ti Otra vez me equivoqué No pude lograr lo que juré Te advertí que te olvidaría Como siempre fue solo una mentira Has comprobado que soy mentiroso Necio, adicto a tus besos Escribo tu nombre sin darme cuenta Dibujo un corazón en mi libreta Para mí el olvidarte Es recordarte He venido al mundo Nada más para amarte Perdón por todas mis mentiras Tú siempre serás el gran amor de mi vida Perdóname si soy egoísta Pero todo lo hago sin querer Porque de algo tienes que estar segura Que eres y siempre serás El amor de mi vida Me queda claro Me queda claro Que el mentiroso Cae primero que el cojo Eres mi cielo Mi estrella brillante Prometo no volver a fallarte Para mí el olvidarte Es recordarte He venido al mundo Nada más para amarte Perdón por todas mis mentiras Tú siempre serás el gran amor de mi vida Perdón por todas mis mentiras Tú siempre serás el gran amor de mi vida Soy movido Señores les digo Me gusta la buena vida Mi nombre no se los digo Pues no falta una gallina Que quiera embarrar el palo Y mi nombre aparece en la lista Soy de Mero, Nueva Italia Muy cerca de Apaxingán No más no le temo a nadie Tampoco me sé rajar Y mi gente es bien mañosa Y difícil para encarcelar Yo paso con hierba y polvo Al peligro no le temo Traigo siempre un R15 Y mi raza anda sin miedo Y si se me cae un viaje Pues preparo y me lanzo de nuevo Un saludo a mis amigos No me vayan a fallar A todos los cocineros Que si saben trabajar Que trabajen con cuidado O en la luna se van a quedar En los Estados Unidos Tengo ya varias cocinas Tengo clientes que son gringos Y compran mi mercancía Pero hay que tener cuidado Por si un día te cae la policía Ya me despido de todos Aquí le voy a parar El bífer está sonando Ya los gringos quieren más Si quieren saber dónde ando Nueva Italia es mi pueblo natal ¡Suscríbete! 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 Eres tú lo que buscaba Aquí yo en mi corazón Eres tú lo que más quiero Eres tú mi gran amor La mujer que había soñado Eso tú eres para mí Eres tú lo más hermoso Que ha pasado en mi vivir Y te amo más que a nadie Como nunca he amado así Yo te juro amor sincero Y sin ti seríe infeliz Y te amo a ti Y solo a ti, amor Es la flor de mis sueños Que adornaba mi jardín Y te amo a ti Y solo a ti, amor Es mi luna y mi estrella La razón de mi existir Y te amo a ti Te amo Y te amaré por siempre La mujer que había soñado Eso tú eres para mí Eres tú lo más hermoso Que ha pasado en mi vivir Y te amo más que a nadie Como nunca he amado así Yo te juro amor sincero Y sin ti seríe infeliz Y te amo a ti Y solo a ti, amor Es la flor de mis sueños Que adornaba mi jardín Y te amo a ti Y solo a ti, amor Eres mi luna y mi estrella Eres mi luna y mi estrella La razón de mi existir Y te amo a ti Y solo a ti, amor Es la flor de mis sueños Que adornaba mi jardín Y te amo a ti Y solo a ti, amor Eres mi luna y mi estrella La razón de mi existir Y te amo a ti Balsas Música Hoy estoy aquí Sin ti Extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy no sé qué hacer Me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Música Hoy que estoy aquí Sin ti Y extrañándote Casi no puedo ya vivir Y es que Me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde estarás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Y es que te extraño tanto ahora Música Hablemos frente a frente Como civilizados Ya no quiero pelear Como perros y gatos Quiero que quede claro Que todo ha terminado Lo que hubo entre tú y yo Ya quedé en el pasado No hiciste tanto daño No puedo perdonarte No puedo perdonarte Ahora quieres volver Y es demasiado tarde Otro ocupa tu lugar En mí no hay un espacio Me borró tus recuerdos Te dejo en el pasado Te dejo en el pasado Ahora soy muy feliz Con la que tengo a mi lado Ya nada me hace falta Estoy enamorado Música Y si supieras Ya quedé en el pasado Ya quedé en el pasado Música Me borró tu espacio Te dejo en el pasado Te dejo en el pasado Música No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así No encontrarás amor igual Música Te dejo en el pasado Música A nadie más podrás amar O no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer O no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y si por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Música Te marchaste de mi lado Música Si vieras Música Cuántos Música Encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer O no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y si por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Música Y si por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Puede ser que tú ya no me quieras Puede ser que tengas otro amor Más mi cariño Ingrata traicionera Con otro hombre Jamás vas a encontrar Yo te amaba Pero siempre fue a la buena Y tú ingrata Supiste pagar mal Más esta herida Que dejaste como pena Otro cariño Fácilmente borrara Música Ya no pienses Quítate de la cabeza Yo no soy de esos Que a los tres ya están de vuelta Soy gavilán El que buscando va Pollitas Y estas gallinas Ya no corren en mi lista Sufrirás y llorarás de pena Cuando tu hombre a ti te pague mal Y volverás pidiendo que te quiera Más mi cariño Ocupado estará Yo te amaba Pero siempre fue a la buena Y tú ingrata Supiste pagar mal Más esta herida Que dejaste como pena Otro cariño Fácilmente borrará Ya no pienses Quítate de la cabeza Yo no soy de esos Que a los tres ya están de vuelta Soy gavilán El que buscando va Pollitas Y estas gallinas Ya no corren en mi lista Música Miren como son las cosas Un amigo me contó Un diosito le concedió El deseo que le pidió De ser un hombre muy rico Y después se arrepintió Música Aquella buena persona El orgullo le creció Música Y a todos sus amigos También los desconoció De su hermosa esposa Muy pronto se divorció Música Se dio cuenta que el dinero No era la felicidad Música También pudo comprobar Que es una enfermedad Por eso es que a su fortuna Música Él decidió renunciar Música En su bolsillo se queda En su corazón pobreza Difícil llegar al cielo Aunque tengan una iglesia Música Donde no existe el amor Ni las cobijas calienta Música Y vamos con todo Música Claro que se puede Música Un día dijo llorando No sé lo que me pasa Música Aquella buena semilla La convertirá La convertí en mostaza Prefiero un buen hogar Que una muy buena casa Música Es una enfermedad Música El tener tanto dinero Música 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 Entre más tienen Más quieren Música Nunca tienen llenadero Música Valemos por lo que somos Música Y no por lo que tenemos Música 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 La mayoría de los ricos Tienen la fe alejada Música Hoy les sobra que comer Y hambre para mañana Música Música Que en sus bolsillos Que están En su corazón pobreza Difícil llegar al cielo Aunque tengan una iglesia Donde no existe el amor Ni las cobijas calentan Música Música Lo nuestro ya no puede continuar Entre tú y yo Puros problemas Nada más No hay un momento De tranquilidad Por cualquier cosita Comenzamos a pelear Música Música Ya es mejor Terminar Con lo nuestro No tiene caso Hacernos daño Sigue tu vida Y yo sigo Con la mía Y cada quien Se vaya Por su lado Música Yo que te quiero Y que siempre Te he querido Hoy me resigno A poner punto final Ya no soporto Vivir más Este martirio Vete muy lejos Y no regreses más Y vamos Con todo Balsas No se el motivo Por riqueza Fue acabando Aquel amor Que un día Nos juramos Fue tan bonito Aquel amor Que un día Pasamos De un tiempo atrás Todo se ha ido Derrumbando Música Ya es mejor Terminar Con lo nuestro No tiene caso Hacernos daño Sigue tu vida Y yo sigo Con la mía Y cada quien Se vaya Por su lado Yo que te quiero Y que siempre Te he querido Hoy me resigno A poner punto final Ya no soporto Vivir más Este martirio Vete muy lejos Y no regreses más Vete muy lejos Y no regreses más Música 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 En temas pasan los años Mi vida se acorta más Voy a ser frente al destino No tiene caso ya ni llorar Las páginas de mi vida Una por una llego al final Música Vivir feliz con mis padres Mis viejos que tanto amé Pero al transcurso del tiempo Una mañana solo quedé Mi mundo se derrumbaba Ya como pude solo me crié Música No sé que le debo al mundo Que cosa te debo Dios Si yo siendo muy pequeño Me arrebataste mi grande amor Un huérfano más que canta Porque no aguanta más su dolor Y un saludo para mi gran amigo Héctor Gaona Ortega Y ahí te vamos compa Y vamos con todas esas Música Logré formar mi familia Por fin conseguí un hogar Mi esposa que tanto quise Al poco tiempo también se va De nuevo me quedo triste Ya no soporto esta soledad Perdóname Dios del cielo Pero te voy a decir A muchos les das bastante Y en este mundo viven feliz Otros no tenemos nada Hasta quisiera mejor morir En mi cuerpo se reflejan Las penas que yo pasé Me doy sentido del mundo Pues muy justo conmigo fue Te estoy esperando muerte En esta vida todo pagué No te reprocho Dios mío Pero en mi todo pasó Tu nombre llevo presente Y aquí en mi pecho un dolor quedó Deje costas incompletas Porque la vida no me alcanzó Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hayo poco al recibirme Las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas A ti que te quiere el cielo Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también Y para que una se sienta con paz El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriendo me regalas una copa Yo me iría a la gloria más feliz Si muriendo me regalas una copa Yo me iría a la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están estas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garracones Porque Dios la llama a detener Pa' llevar al cielo garracones Porque Dios la llama a detener Y nos vamos con todo balsa Y nos vamos con todo balsa ¡Qué bonito es la vida del hombre! Cuando no se apasiona por nada Su corazón se le hizo de piedra Su ilusión se ha perdido en la nada Va viviendo no más el recuerdo De una boda que quedó truncada Él estaba muy enamorado Y pensó que era correspondido La pidió para hacerla su esposa Y empezaron los preparativos Y faltándole un día pa' la boda Se jugó con su mejor amigo Desde entonces sabe de traiciones Y de golpes que nos da la vida No le guardarán No le guarda rencor a su amigo Ni tampoco al amor de su vida Siempre trae la sonrisa en sus labios Conociendo que todo es mentira Que bonito es la vida del hombre Cuando no se apasiona por nada Su corazón se le hizo de piedra Su ilusión se ha perdido en la nada Va viviendo no más el recuerdo De una boda que quedó truncada Él estaba muy enamorado Y pensó que era correspondido La pidió para hacerla su esposa Y empezaron los preparativos Y faltándole un día pa' la boda Se jugó con su mejor amigo Desde entonces sabe de traiciones Y de golpes que nos da la vida No le guarda rencor a su amigo Ni tampoco al amor de su vida Siempre trae la sonrisa en sus labios Conociendo que todo es mentira ¡Aquí viene el sapo! ¡Aquí viene el sapo! Brincaba por el suelo Pensé que era pelota Pero un sapo enlechado Convertido en mascota Ese animal tan feo Que Lupe lo adoptó Cuando lo vi de cerca Jesús me amarró Cuando lo dejas solo Gerardo la pedrea Y el sapo se esponja Y la leche gotea Lupita se fue al baile La gente se alborota Porque se ha llevado Esa horrible mascota Por eso le está advierto Tengan mucho cuidado Lupita anda bailando Con su sapo enlechado ¡Sapo! 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 ¡El lechado! ¡Sapo! 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 Y baila de Lupita Con... ¡Baila! ¡Musical! Si ese maldito sapo Vuelvo a ver a tu lado Aunque se lo Blood Le daré con un palo Ese animal tan feo Que Lupe lo adoptó Cuando lo vi de cerca, que susto me amarró Cuando lo dejo solo, Gerardo lo apedrea Y el sapo se esponja y la leche gotea Lupita se fue al baile, la gente se alborota Porque se ha llevado esa horrible mascota Por eso les advierto, tengan mucho cuidado Lupita anda bailando con tu sapo enlechado Lupita se fue al baile, la gente se alborota Porque se ha llevado esa horrible mascota Por eso les advierto, tengan mucho cuidado Lupita anda bailando con tu sapo enlechado Y otra vez, vamos con todo balsas ¡Claro que se puede! Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi triste alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando ¡Claro que se puede! No, que no se puede balsas ¡Claro que se puede! Aunque tú me despreses te quiero Mis ojitos ya me han embrujado Cada día yo los veo más bonitos, ya parece que estoy a tu lado Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos, hay boquita, boquita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo, dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo, dame tu amor Vuelve, viende mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Yo entré a tu casa, y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo entré a tu casa, y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Vuelve, viende mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Pronto contesta y diles que sí Vuelve, viende mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Yo entré a tu casa, y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo entré a tu casa, y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Vuelve, viende mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Me encantas chiquilla hermosa, pareces diosa, pareces diosa Quisiera besar tu boca y decirte cosas, cosas hermosas Cositas que no me atrevo, pues tengo miedo a tu rechazo Quisiera gritarlo al viento, y confesar que te quiero tanto Es que te quiero tanto, 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 tanto Es que te quiero tanto, 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 ven a mi lado Y es que te quiero chiquilla Oye, oye, oye Me encanta soñar contigo, siento tan lindo, aunque soñando estoy Quisiera soñar despierto, y sentir tus besos aquí en mi corazón Llevarte a las estrellas, y junto a ellas tocar tu cuerpo Hacerte sentir que siempre que estoy contigo, no pasa el tiempo Es que te quiero tanto, 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 tanto Ven a mi lado Es que te quiero tanto, 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 tanto Es que te quiero tanto, 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 ven a mi lado Hey muchachos, muchachos, ahí viene Superman ¿Superman? ¡Supermandilón! Y bailale, bailale, con un cabo rico de falsas ¡Musical! Superman ¡Gosa dominada! Desde que se casó, trae bien puesto el mandil Y no se lo ha quitado, ni siquiera pa' dormir Su vieja lo regaña, y lo trata como un perro Y el pobre de mi amigo, él tiembla de puro miedo Hablar de mandilón, es nunca visto otro igual Si entre ellos cumplieran, ganaría el primer lugar Le decían Superman, haztele que se casó Y ahí en adelante el apodo le creció Superman, Superman, super, supermandilón Porque su vieja le daba pura agüita de calzón Superman, Superman, super, supermandilón Porque su vieja le daba pura agüita de calzón Y un saludo para el compa Homero Benítez Hasta Sacramento, California Y nomás cuídate paisano La malvada de su vieja lo mandaba a trabajar La raya completita se la tiene que entregar A mi esposa, a su marido, siempre le echa bendiciones Pero al pobre de mi amigo, le echan puras maldiciones Hablar de mandilones, nunca visto otro igual Si entre ellos cumplieran, ganaría el primer lugar Le decían Superman, haztele que se casó Y ahí en adelante el apodo le creció Superman, Superman, super, super, supermandilón Porque su vieja le daba pura agüita de calzón Superman, Superman, super, super, supermandilón Porque su vieja le daba pura agüita de calzón Superman, Superman, super, super, supermandilón Porque su vieja le daba pura agüita de calzón Y otra vez, vamos con todo balsas Claro que se puede Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi triste alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando No, que no se puede balsas Claro que se puede Aunque tú me destreces te quiero Mis ojitos ya me han embrujado Cada día yo los veo más bonitos Ya parece que estoy a tu lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos Hay boquita, boquita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos Yo me sueño besando tu boca Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando En esta prima vez será tu regalo Un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar Y muchas otras cosas humanas En esta primavera las flores de mayo Serán serán para ti Yo tendré tu cariño y tú Tendrás las flores que yo te prometí Será felicidad La primavera, la primavera Y sonreirá, como la vez temera Y yo tendré, quien me quiera Flores y amor, flores amor Y sonreirá, contigo así Así y así Flores amor, flores amor En esta primavera las flores de mayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!